a través de la señal de TBS. El día de hoy vamos a hablar, doctor, sobre el levantamiento de mamas. Así es. Mira, es una... el sitio que más se afecta a una mujer son las mamas. Hayan o no quedado embarazadas, las mamas tienden a caer. La gravedad afecta. La gravedad, la gravedad, la edad de ciertos pacientes, la gravedad, peso también, cuando hay mucho volumen, caen. Y justamente el día de hoy, hace unos minutitos, estaba comunicando con una paciente, una muy querida amiga de Estados Unidos. Que le mandamos un saludo a toda la gente que nos ve de Estados Unidos también. Así es. Mara Melia, un abrazo inmenso que nos está viendo. Y me decía, bueno, ¿de qué vas a hablar? Le decía, bueno, de mamas. Ah, qué chévere, vamos a ver de qué se trata. Porque este es un programa que se ve a nivel mundial. Por supuesto. Y eso es lo interesante de este canal. Y es un tema, por supuesto, que todas las mujeres queremos saber, porque es importantísimo tener siempre bien presentado nuestra personalidad. Depende mucho del pecho también, porque... Mira, así es. Yo digo, la parte femenina más importante en la mujer son las mamas. Una mujer pierde el útero porque dice, es una histerectomía, está feliz, cerró la fábrica. Pero pierden una mamá a cualquier edad por un problema de cáncer o un problema X, van enseguida a reconstruírselo. Por ejemplo, al día siguiente quieren reconstruírselo. Justamente hoy de mañana tuve una visita de una muy querida amiga que tuvo una mastectomía. Y fue a la clínica diciéndome, Jaime, ¿cuándo ya me opero y me reconstruyo la mamá? Y eso es lo que vemos usualmente, vemos a diario. Y es por eso que el tema de hoy es muy interesante. El levantamiento de mamas. El levantamiento de mamas, por supuesto, es importante que un paciente sea evaluado, no solamente en su mama, en toda su parte de cuerpo. Y sobre todo en la historia clínica, que es el paciente sano. Un paciente que entra a cirugía debe ser un paciente estable. Un paciente puede ser diabético, hipertenso, pero debe estar estable en esas patologías. O sea, debe ir con un examen cardiológico, un examen de especialista, diciéndonos, te puedes operar. Exámenes previos para que no haya ninguna complicación dentro de la cirugía. Así evitamos problemas. Después de este examen, evaluación técnica importantísima, analizamos las mamas y vemos qué es lo que el paciente necesita. La paciente necesita. Si la paciente tiene poco tejido mamario, poco tejido mamario y están caídas, pues hay que aumentarlas con un implante de mama y levantarlas con cirugía. Pues si el paciente tiene suficiente volumen de mama y están caídas, no se debe usar implante. Y eso es una cosa que yo peleo de hace muchísimos años, en que la paciente va al especialista y aquel especialista dice, claro, hay que sacar tejido, ponerte implante y levantarte. Estás gastando por gusto un implante cuando tiene suficiente mama y con ese tejido podemos levantarlas y dejarlas como de 18 años, bien puestas, bien duras, muy, muy bonitas. Claro, la incisión es una incisión en línea de T invertida, que es la mejor que hay. Pero eso es lo importante. Si pasamos las imágenes podemos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Por supuesto. Les recuerdo también a nuestros amigos televidentes que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, este es el momento. Aquí estamos con un especialista dentro de lo que es el levantamiento de mamas. No se queden con la duda, llamen al 282-333. Y por interno, antes de pasar a las imágenes, ya me pasan una consulta que lo hacen a través de nuestras redes en Twitter y en Facebook, por supuesto, nueva imagen. Nos dice, ¿desde qué edad pueden realizarse los implantes de mama para levantárselas? Bueno, implantes de mama a partir de los 18 años. Acordémonos que la mujer desarrolla hasta los 18 años. Y es importante que no exista el apresuramiento en hacerlo antes porque puede crecer el tejido. Y por gusto tener un implante cuando alguien desarrolló y tener una mama más grande. Por supuesto. O sea, hay que esperar 18, 19 años la edad ideal. Ahora, eso depende mucho de la genética familiar. Hay personas que desarrollan muy tardíamente y hay que esperar hasta los 20 años. Y otros que desarrollan muy tempranamente, que ya a los 17, 18 años tienen un cuerpo ya de adulta, pueden realizarse el procedimiento. Está contraindicado, doctor. Muchas personas han hablado o han dicho o se ha comentado de diferentes reportajes que hay personas que operan a chicas de 12, 15 años. Bueno, hay de todo en la viña del señor. Yo creo que ahí está lo que el paciente debe elegir un médico ético, moral, un médico de prestigio, un médico que sea parte de una sociedad médica. No cualquier persona está para hacer este tipo de cirugías. ¿Usted le sugeriría, doctor, entonces a todas las personas que nos ven que a 15 años no es recomendable? Antes de 18 años no es recomendable. Antes de 18 años no es recomendable. Mucho menos, hablemos entonces de 12, 13, 14 años. Eso es una criatura que está en formación. Inclusive puede ser hasta penado porque no es, es como que queremos hacer una histerectomía en una persona de 18 años. O sea, tenemos que dejarla desarrollar, tenemos que dejar que el cuerpo desarrolle, que el cuerpo se manifieste y ahí operar. Antes de 18 años es una locura. Ni siquiera está preparada psicológicamente esta paciente para tener un cuerpo de una mujer. Es una niñita de 18 años. No puede tener una niñita de 18 años y tener una mamá más porque no es preparada psicológicamente. Hay que hacer un estudio psicológico en el paciente, inclusive pacientes de 17, 18 años que llevan con un cuerpo grandecito. Quieren operarse, yo les pregunto. Hay una serie de preguntas que uno tiene que hacer como cirujano para ver si el paciente está ya dispuesto a cambiar su figura, su forma y aceptar esta nueva forma. No es la parte médica solamente, sino también entra aquí la parte psicológica, la parte ética, la parte moral. Hay varios factores que se conjugan en una cirugía. Hay pacientes que van con unas amas inmensas. Digo, ¿por qué se las colocó? No, que el cirujano me quiso poner esto. Pero por Dios, el cirujano quiere llamar la atención que operó a esta paciente con unas amas grandes. ¿Cuál es el motivo de operar y destruir un cuerpo? Claro. El problema es que estos implantes de mamá pesan. Entonces, al hacer un peso, va a molestar la espalda, el cuello, puede causar estrellas. Esto es irreversible. Entonces, tenemos que ser muy éticos los médicos y los pacientes, muy perficaces en decir, bueno, yo voy a operarme, voy a ir a la página de la Sociedad de Codidad de Cirugía Plástica, ver qué cirujano es el idóneo, cuál es el que realmente reúne las características para yo operarme y elegir el que sea de su confianza. Por supuesto. Pues si corregimos, simplemente porque salen en propagandas, en periódicos, en revistas, yo opero mamas y se van allá, bueno, estamos siendo también aquellos pacientes... Un poco incautos. Un poco incautos y caen. Por supuesto. Veamos entonces las imágenes que me dicen que ya están listas en este momento para ir graficando un poco. Recuerden que ustedes pueden llamarnos 282-333. 283-333. Han tapado la mama y es justamente el tema. Un poquito menos los recuadros más chicos hubiesen sido mejor. Sí, realmente... La siguiente imagen, por favor. Bueno, son pacientes que se hacen mama y abdomen. Y vemos un cambio en la figura. Ajá. No podemos ver aquí claramente porque han puesto la... Sí, si me pueden corregir eso, por favor, de poner el recuadro un poco más chiquitito, ¿no? Para poder ver justamente lo que queremos que es la mama, cómo está, ¿no? Por eso es que hay hasta una novela muy conocida que dice que sin senos no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Así es. La novela. Sí. Lo que pasa es que en televisión a veces tratamos de... De no mostrar imágenes que tal vez sean fuertes, ¿no? Son imágenes técnicas, científicas, médicas. Así es. Tal vez el recuadro debe ser un poquito más pequeño. Sí. Bueno, en todo caso, la cirugía es con una T invertida. No hay pérdida de sensibilidad, no hay pérdida de lactancia. Los pacientes se recuperan el mismo día, se pueden ir a su casa o al día siguiente a su casa. Las indicaciones posquirúricas son usar un sostenedor por tres semanas o un mes. No pueden cargar nada pesado, no pueden hacer ejercicio. Pero realmente es una cirugía que hasta el día de hoy ha habido una complacencia de un 100% en los pacientes que se han hecho. No tengo un paciente que diga, doctor, me arrepentí, no levantarme las mamas, mamas caídas, no lucen el cuerpo como tal de baño. Hasta deprime un poco tal vez. ¿Perdón? Al verse al espejo y ver como que algo en su cuerpo está un poco caído, como que deprime, ¿no? Por supuesto. Acordémonos que la autoestima es lo que vamos nosotros también a actuar en el tema cirugía plástica. Es más o menos como cuando tienen algún gordito y también se cae. Entonces, uno se ve al espejo y como que no es agradable ver con todo el gráfico que existe de la belleza y de lo estético y todo muy estilizado. Entonces, cuando hay algo que cae dentro del cuerpo, entonces no se ve muy agradable. Y, doctor, dentro de ese punto ya tengo una llamada en interno que nos dejó, no quiere salir al aire, pero anímense, 282-333. ¿Qué nos dice, doctor, cuáles son las técnicas que se pueden usar? Porque ella dice que había escuchado unas que le hacen el implante por medio de la axila. Bueno, las vías de abordar y colocar los implantes son varias, axila, pereolar, ombligo. Ahora, la que más convenga depende de su cuerpo, depende del estudio que el ciruano haga y decida cuál hacer. A ver, a mí, en lo personal, a lo que más me gusta es la periareolar, porque es muy sencilla, no deja cicatriz. Si es en el axila, usted levanta el brazo, va a haber una línea. Si es en el ombligo, la vía es muy larga y puede haber una complicación, no vale la pena. Por supuesto, del ombligo hasta acá es bastante. Sí, se hace, se hace, pero no es lo que me gusta a mí hacerlo. Yo creo que el paciente debe acoplarse a la experiencia del cirujano, a lo que mejor convenga para el caso. Claro, ya tenemos, doctora, animada a las personas al 282-333, así que tenemos a alguien en la línea. Muy buenas tardes. Hola. ¿Nos dan retorno, por favor? Aló. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a Nueva Imagen. ¿Quiere preguntarle algo al doctor Levet? Sí, únicamente quisiera saber el rango del costo de una operación de esta naturaleza. El rango del costo puede ir, dependiendo de cómo sea su mamá, qué tenga, puede comenzar en 500, 600 dólares y seguir, dependiendo de lo que usted quiera hacerse, ¿no? Bueno, pero lo importante no es, bueno, el costo es importante porque tiene que pagarlo, pero lo importante es que usted hable con su médico, lleguen a acuerdos, inclusive formas de pago, y que puede hacérselo, y el lema que hay en la clínica mía es que todo paciente que va y quiere operarse se opera. O sea, vemos la forma de cómo ayudarlo, de las distintas formas que hay hoy en financiamientos y se opera. Mira, no es un tema realmente importante el pago. Lo importante es que usted elija a su cirujano plástico, si lo quiere hacer, hable con él, dígale cuáles son sus inquietudes y llegue a un acuerdo económico. Llegar a un acuerdo económico es muy sencillo. Y previo a una evaluación también, porque hay que ver qué es lo que se necesita, cuánto hay que levantar, qué es lo que quiere ponerse, dónde quiere la técnica. Yo no vendo papas ni cebolla, que uno dice, bueno, ¿cuánto está la vida de papas? Ya tiene un precio determinado. Exactamente, depende si quiere subir la empresa ya. Pero nosotros vendemos una cirugía que depende mucho de la característica del cuerpo para ver qué es lo que necesita. Si es solamente levantamiento de mamas sin implante o levantarla con implantes y levantarla con cirugía. Entonces, hay cerca de 15 formas de cómo mejorar las mamas que lo importante es evaluarla y decirle, bueno, esto vamos a hacer, este es el costo, esta es su recuperación, esto es lo que vamos a nosotros ganar con esta cirugía. Es importante, ya están nuestras imágenes listas, ahora sí ya nos ayudan por interno, por supuesto ya están mejor, ahora sí podemos ver. Bueno, ahí podemos ver algo de las imágenes. Lo que pasa es que allí justamente tiene la incisión donde está el recuadro. Entonces, la mama del lado izquierdo es la delante, la después está del lado derecho, ahí hicimos inclusive una reconstrucción de cicatriz que tenía en abdomen, pero aprovechamos y hacemos varios tipos de cirugía cuando hacemos esta cirugía de mama. Para que ya todo quede armónico, que es importante, ¿no? Claro, que quede más armónico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pueden ver cómo está bien caído y en la siguiente foto están levantadas las mamas, tienen una forma redonda. Doctor, ¿y esta técnica de aquí que tiene algún implante? No, esto es directamente con el tejido del paciente, aquí no hay implantes. Solamente es levantamiento. Fue levantamiento y usando el tejido del paciente, ustedes pueden ver la forma de cómo cambió también algo el abdomen con la revisión de la cicatriz. La siguiente, por favor. Esta es la puesta de frente. Ah, se ve un cambio porque aquí en la imagen que está pegada hacia allá vemos que está muy caída, ¿no? Totalmente péndula, sí, está levantada. Eso va a mejorar muchísimo la imagen del paciente en ropa, siendo que el pantalón de baño. El otro tema se va para arriba. Esto es un paciente que cambia mucho su postura, su forma de pensar ante la vida. La siguiente, por favor. También. También, aquí si usamos implante. Como ustedes pueden ver, hay poco tejido mamario. Está caído, pero no tiene mucho volumen. Entonces, levantamos y utilizamos un implante. La siguiente, por favor. Esta es otra, con aumento y levantamiento de mama. Entonces, hay que ver. Se van perfeccionando más cuando es con aumento y levantamiento, doctor. No, no, igual, se ve precioso de las dos formas. El implante lo que está haciendo es reemplazando tejidos que no hay cuando no hay tejido. Claro. Pero cuando sí hay tejido, levantamos la mama y queda preciosa. Entonces, eso es terrible cuando, como usted decía, le sacan el tejido y ahorita que ya lo podemos ver gráficamente, le sacan el tejido que sí tiene, le ponen un implante y lo suben. No entiendo. Créeme que no entiendo. Y es algo que discuto mucho en los congresos médicos, a veces porque hay médicos que todavía siguen haciendo eso. Por más que les explico, les digo, pero ¿para qué sacas tejido si vas a necesitarlo cuando levantes y quedes formado bonito? Claro. No, que el implante da mejor forma. Mentira. No hay nada como la mama misma. Entonces, y el costo, ahí estamos aumentándole, ahí sí, a la paciente que llamó, estamos aumentando muchísimos cientos de dólares por lo que es costo del implante más colocada de implante. Entonces, realmente tenemos que ver también el bolsillo del paciente. Claro. La cirugía plástica hoy día está hecha para que el paciente no se le busca bonito, sino que también se ahorre una plata, porque las técnicas actuales están hechas para que el ahorro en tiempo quirúrgico.